Quilele Quilele Dígale al compa Tiberio Quilele Que yo me fui pa' Condoto Quilele A Gozar con Oliverio Quilele Hay Maris y Marisa Quilele Y Maris y Marisa Quilele Hay Maris y Marisa Quilele Hay Maris y Marisa Quilele Opa Oye, este es Pacífico de primera Con Alexis Lozano Por Dios, Cartoyo no debería ser comida, no Lo dice Máximo Torres Todo el mundo está bailando, yo también lo sé bailar Como bailan los demás, apenas que pase el puente Dígale al compa Tiberio, que yo me fui pa' Condoto Hago saco en Oliverio, bonito es el río Irón Quilele, con todo su caserío Quilele, que sabroso es el folclor Quilele, que se bailan viro viro Quilele Oiga doctora Angélica Por Dios, Cartoyo no debería ser comida, no No debería ser comida Todo el mundo está bailando Quilele Yo también lo sé bailar Quilele Como bailan los demás Quilele Lo bailaba mi papá Quilele Cogidito de la mano Quilele Lo bailó con mi mamá Quilele Yo, uu, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!